... Solo quedan horas para que Santiago Amil vuelva a abrir sus puertas con un parque de diversiones en plena Quinta Normal. Este viernes el festival comenzará a celebrar su versión número 21. 16 días con más de 60 montajes en salas y en la calle. Esteban Roa con la nota. Fue un viaje de 45 días de España a Chile hasta llegar a la Quinta Normal. Son seis estructuras que reviven la nostalgia de un parque de diversiones antiguo. El mismo que abrirá nuevamente las puertas es Santiago Amil. Un carrusel tiro al blanco y esta rueda que el espectador tendrá que hacer funcionar. Lo que hacemos es que pesamos a los niños. Entonces vamos cargando a los niños hasta ocho y cuando tenemos a los ocho niños cargados de uno en uno, ya con un voluntario adulto, le damos a la manivela. Al mediodía de este viernes comienza la versión 21 de Santiago Amil que expondrá más de 60 montajes de Chile y el mundo. Teatro en salas y pasacalles que busca superar los 500.000 asistentes que convocó el 2013. En las intervenciones del espacio público una nave aterrizará en el centro de Santiago. Expedición Vegetales, el montaje que traerá a científicos a estudiar una gigantesca planta de los Andes. De Argentina llegará a RTV Show, un espectáculo de danza aérea que cerrará el evento. Mientras que de Chile, la compañía La Gran Reineta, la misma que trabajó con Royal Deluxe, encargada de la pequeña gigante, estrenará el hombre venido de ninguna parte. Tenemos una mano gigante, tenemos un huevo mecánico, una tarima multiuso. Trabajamos con agua, con fuego, con explosiones y claro, un espectáculo así no lo podemos meter al azar, digamos. Del teatro en salas llegará Opening Nine, obra basada en la película de culto de los 70, mientras que teatro-cinema exhibirá una retrospectiva que incluye sin sangre, el hombre quedado de beber a las mariposas y el último montaje, Historia de Amor. Hay muchos espectáculos que son interactivos, que van a estar en las calles, donde no hay actores en escena, sino que es el público el que se transforma en actor. Hombres inspirados en los 40 años del golpe, los clásicos de Shakespeare, marionetas y música serán parte de la cartelera que llegará a 13 comunas de Santiago, a 6 regiones del país. Los 16 días de evento que ya han demostrado que enero es el mes del teatro. ¡Gracias!